Claudia López, Catastrófica Gestión en Seguridad, Columna de Álvaro Ramírez A escasos cuatro meses de abandonar el cargo, Claudia López, alcaldesa de Bogotá, anda desesperada proponiendo e inventando estrategias, dizque para contener la ola de inseguridad que se apoderó de la capital del país, una ola de violencia que llegó con ella, que su permisividad, laxitud y mala gerencia pública facilitaron sin la menor duda. Enrique Peñalosa, un alcalde trabajador, brillante, silencioso pero muy eficaz, le entregó una Bogotá con muy bajos índices de inseguridad. Peñalosa no tuvo que improvisar ni inventar nada, se apegó a la ley, fue un gerente muy incisivo y conciliador con la fuerza pública y enfrentó la delincuencia sin consideraciones ni treguas. ¿Se acuerdan cuando llegó Claudia López que afirmó, no sacaré jamás al ESMAD a las calles? Yo no soy Peñalosa. 15 días después, cuando dos marchas casi le destruyeron la ciudad, tuvo que tragarse sus palabras y acudir al ESMAD, única fuerza construida, diseñada, equipada y entrenada para contener esa violencia urbana. Proponer a 120 días de abandonar el cargo, la creación, financiación, implementación y puesta en marcha de una política estatal, no es más que un desespero y una chifladura más, que muestran su fracaso, contundente fracaso. Los indígenas caucanos que invadieron abusivamente y se apoderaron del Parque Nacional lo hicieron con la clarísima complicidad de la alcaldesa Claudia López. Los recibió y los instaló, con tremendo discurso politiquero y oportunista de hermandad, casi no los saca de allí. Convirtieron a esos indígenas en la zona del Parque Nacional en un gueto de mugre, materias fecales, desaseo, delincuencia y abuso. Un año entero tomó su salida y hubo que pagarles hasta la risa. ¿Creen ustedes que Nueva York o Londres le permitirían a esos indígenas contaminados de terrorismo tomarse el Central Park o el High Park? Los sacarían con la fuerza pública en minutos. Allí, si hay autoridad, en Bogotá no la hay. Claudia López llegó a la alcaldía de Bogotá por la misma razón que Pedro. Se dividió el centro derecha. Es una persona explosiva, conflictiva, contestataria, bochinchosa y sobre todo que gobierna a base de ocurrencias e improvisaciones. Gobierna para la prensa, para el circo. Los portales de las Américas y de Suba están hoy gracias a la mano y responsables de Claudia López completamente tomados por los grupos terroristas. Su actitud permisiva y cómplice facilitó la llegada y la cómoda instalación de las FARC y el ELN a esos portales de Bogotá. Y no los saca hoy nadie. Enrique Peñalosa no solo dejó una tonelada de obras útiles y estratégicas para Bogotá. Entre muchas de ellas dejó financiada y contratada la primera etapa del metro. Pero la inseguridad de Bogotá estaba en niveles muy controlados. Hoy la capital, por una reforma constitucional, tiene dos vueltas electorales. No será posible entonces otra división del centro derecha. No pueden equivocarse de nuevo los bogotanos, votando por la improvisación y la lengua larga. Bogotá, en estas elecciones de octubre, va a corregir el equivocado rumbo que tomó. Y no va a elegir ni de riesgos a Gustavo Bolívar. Como elegir al jefe y financiador de la primera línea, faltaría más.